hola amigos sean todos nuevamente bienvenidos una vez más a un vídeo de reparando un poco vamos a presentarte en esta oportunidad cómo hacemos para mejorar la vida útil de nuestros bombillos ok aquí tengo un bombillo más o menos grande de 38 watts bombillo leg ok y bueno vengo a presentarles en esta oportunidad cómo hacemos para mejorar la vida útil de este bombillo bueno vamos a empezar bueno amigos gracias por todos nuestros amigos suscriptores que nos siguen el que no nos siga bueno le invito a que se suscriban que me regalen un like que activen la campanita notificaciones para que reciban este tipo de contenido muy educativo y muy de beneficio para todos nosotros pues ya que este tenemos aquí entonces un bombillo led en el cual este por lo general estos bombillos vienen con este sistema de enfriamiento pues aquí tiene aquí viene la placa de led en el cual ella viene incrustada aquí y este es el disipador de este bombillo bueno yo les vengo a presentar en esta oportunidad este cómo hacemos para que nuestro bombillo ley nos dure muchísimo más ok en comparación con otro bombillo que vamos a hacerles una adaptación ya les voy a mostrar cómo fue que yo hice esta adaptación de este bombillo para que se disipie mejor el calor que se produce en los lectores en la placa de los lejos yo les vengo a traer entonces en esta oportunidad esta solución no sé si ustedes podrán ver en sus en sus computadoras viejas que estén desechadas que nos sirvan que no funcionen yo les tome este este disipador de calor que lo utiliza más que todos los procesadores de las computadoras y se lo adapte a esta placa led ok esto es sin ningún costo alguno y bueno mírenme esto me sirve especial para disipar todo el calor que me genera este bombillo ley porque ustedes como podrán ver esta laminita fue prácticamente es una lámina que el calor que disipa es muy poco pues y todo el calor lo que genera de calor estas lámparas le está esta tira de ley entonces mucho mucho se produce mucho calor y por tanto tienden a dañarse estos bombillos que se dañan uno o dos leyes y por lo tanto ya la lámpara no no funciona pues en este caso bueno este les traigo esta solución de miles de soluciones que he visto por internet bueno esta también me es muy útil porque este como es un bombillo de 38 watts es un bombillo más o menos grande ok entonces lo que hice fue sacar de la tarjeta donde va el bombillito la que suministra la corriente a los leyes lo que hice fue le eché un poquito de cinta aislante para que no vaya a pegar con esta parte pues y en vez de colocar esta cinta ley de esta forma lo que hice fue sacarlo por aquí de esta forma hacia arriba así de esta forma y luego conecte a nuestra lámpara lec que este es una fuente conmutada la conecte así por fuera y luego éste abrió unos agujeros en la parte de los extremos de la de las láminas de la láminas de ley le abrí por aquí en varios sitios y luego fijé con su pasta térmica para que él la transferencia de calor sea mucho mejor y como este esta lámpara le es más grande entra perfectamente aquí bien y como queda esto va para allá atrás esta lámpara le esto lo empujamos hasta acá adentro bien y miren cómo queda miren entra perfectamente allí y luego colocamos el domo el bombillo el protector ok y queda como si fuera original vamos ahora a probar a verificar que nuestro bombillo está funcionando al cien al cien por ciento enchufamos y bueno como podrás ver nos queda nuestro bombillo funcional y lo más importante es que el disipador de calor se lo cambiamos por uno de mejor de mejor que disipa mejor el calor y por lo tanto nuestras bombillas nuestros leyes nos va a durar muchísimo más tiempo esto es una de las soluciones que les presento para que los bombillos nos duren mucho más tiempo que sin más que decir bueno les invito a que se suscriban que me regalen un like que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido entonces bueno nos vemos en un nuevo vídeo bye bye